Buenas noches, mamá Contigo, contigo, contigo Pero qué pasó, no sé cómo esto sucedió Las ganas de hacerlo nos ganó Que tu novio no se entere Que nos vemos a las nueve Pa' la disco nos fuimos pa' ver cómo lo mueves Ese booty es mío de aquí a las 6 a.m. Porque sabe que yo le doy Bien duro, bien duro, bien duro Y a lo lento ese movimiento yo le meto Bien, bien, bien duro, bien duro, bien duro Y a lo lento bien loco me tiene tu cuerpo Bien duro, bien duro, bien duro Y a lo lento me matan todos tus movimientos Bien, bien, bien duro, bien duro, bien duro Y a lo lento yo quiero ser dueño de tu cuerpo Estoy loco contigo, pronto se enteran lo que sentimos Y pa' la calle es que nos fuimos Bailando y gozando, la vida vacilando Juntos en mi habitación, el momento exacto, bebé Dime qué tú quieres, bebé Dime qué tú quieres hacer Dime qué tú quieres, bebé Yo te voy a complacer Bien duro, bien duro, bien duro Y a lo lento ese movimiento yo le meto Bien, bien duro, bien duro, bien duro Y a lo lento bien loco me tiene tu cuerpo Bien, bien, bien duro, bien duro, bien duro Y a lo lento me matan todos tus movimientos Bien, bien duro, bien duro, bien duro Y a lo lento yo quiero ser dueño de tu cuerpo Tú estás loca conmigo, conmigo, conmigo Yo loco contigo, contigo, contigo Pero qué pasó, no sé cómo esto sucedió Las ganas de hacerlo nos ganó Bien loca, bien loca, bien loca, bien loca, más Bien loca, bien loca, contigo, más Bien loca, bien loca, bien loca, más Bien loca, bien loca, contigo, más Y yo soy Fader, junto a DJ Yoto, Consuelo, 811 Studio, y en el beat, Jungwa Bien loca, bien loca, bien loca contigo más Bien loca, bien loca, bien loca más Bien loca, bien loca contigo más